Ahora. En la comuna de Pudahuel particularmente, ya que Carabineros investiga el hallazgo de un cuerpo descuartizado. Carlos Melín nos cuenta los detalles. Carlos, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, noticia en desarrollo y que se ha mantenido durante la madrugada acá en la comuna de Pudahuel. Estamos en la intersección de Claudio Arraú con Isla Portezuelo, en un sitio eriazo que está al costado de la ruta 68, donde está trabajando Carabineros, pero ha llegado hace algunos minutos la brigada de homicidios de la PDI, porque son ellos los que adoptaron este procedimiento por el hallazgo hasta ahora de manera preliminar de un cuerpo de una persona adulta y que incluso no se descarta puedan hacer dos las personas encontradas en este lugar. ¿Por qué podríamos hablar de dos personas? Porque de acuerdo con la denuncia por parte de familiares de quienes habrían estado en presunta desgracia desde el mes de septiembre, ellos dicen que encontraron a dos personas acá y son los peritajes de la policía los que tienen que dilucidar si este cuerpo desmembrado o estos cuerpos que, dice la familia, tendrían que ver con esa denuncia, pero aparentemente tendría relación con aquello, porque de acuerdo con lo que señalan los familiares, habrían recibido diferentes mensajes durante días previos indicándoles que sus desaparecidos, sus seres queridos, estaban en distintas direcciones y fue así como poco a poco fueron llegando a distintos lugares, llegando finalmente a este punto en la comuna de Pudahuel, donde por lo menos se ha confirmado el hallazgo de una persona y donde está la PDI tratando de hacer los peritajes. Lo que ha confirmado Carabineros hace algunos minutos en una vocería es que por lo menos pueden confirmar el hallazgo de una persona, incluso se está dilucidando, así es que existen más personas involucradas porque hace algunos días en las cercanías también la PDI habría encontrado un cuerpo que podría estar vinculado con este caso, pero es materia de investigación por el momento y la policía de investigaciones nos ha señalado que en los próximos minutos se nos va a entregar más detalles sobre aquello, pero hemos podido confirmar con la familia y ellos nos dicen que esta pareja de personas adultas durante septiembre fue que se les perdió el rastro, pero ellos eran personas en situación de calle y al no poder tomar contacto con ellos durante varios días es que en octubre, los primeros días de octubre, ingresan estas denuncias ante las policías, buscándolos constantemente, no pudiendo encontrarlos. De hecho, en el camino una de estas personas habría estado de cumpleaños, no pudieron tomar contacto con ella y es por eso que llevan cerca de dos meses buscándolos. Finalmente, todo indica que podría tratarse de ellos, los que están en este momento siendo periciados entonces estos restos humanos por parte de la PDI. Yo los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones preliminares que tenemos en torno a este tema. El cariño concurre y se da cuenta de que efectivamente existía un cadáver enterrado, digamos, y a un costado de un canal. Por la data, por el tiempo que se encontraba el cadáver, se encuentra en estado de descomposición. Son los mismos familiares que se encontraban en el lugar, que fueron alertados o a través de información que ellos obtuvieron y ellos mismos se dirigen al lugar y cuando transitaba un carro policial del sector, lo alertan diciéndole que había un cadáver en un sitio de razo para que le prestara la cooperación. Y esta es una noticia que lleva bastantes horas porque en horas de la tarde incluso se hizo entrada y registro, un allanamiento a un domicilio también en la comuna de Pudahuel, donde Carabineros no encontró evidencia sobre hallazgos del presunto responsable de a quienes indican como el agresor, el asesino de este caso y no encontraron elementos. Pero horas más tarde es que en otras de las direcciones que por mensajes anónimos le llegan a estos familiares, llegan a este punto donde finalmente se confirma el hallazgo entonces de restos humanos y donde está tanto Carabineros como la PDI periciando el lugar, Dani, y estamos obviamente a la espera de una actualización por parte de la Brigada de Homicidios que está trabajando en este punto acá al costado de la Ruta 68, repetimos, es la intersección de Claudio Arrau con Isla Portezuelo. Esto es referencial, ya que todo ocurre, el sitio del suceso es en un sitio eriazo donde no pasan vehículos, por ende no está interrumpido el tránsito en este minuto. Perfecto, quedamos muy atentos, Carlos, y reconectamos contigo cuando ya tengamos la versión de la Policía de Investigaciones debido a este procedimiento aún en desarrollo sobre el hallazgo de este cuerpo descuartizado. Un abrazo, muchas gracias por el informe.